¡Hola Vigilantes! Soy Yersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las seis claves de El Mundo Se Hunde, en la primera incursión que nos presenta la autora Mintiras en su aventura pirata dentro de la serie de Storm Sisters. Clave número uno. La novela de la real librería es la de Victoria del Planeta, con su sello Crosswood, tiene la edición tradicional de tapa blanda con solapas, con 432 páginas en un atractivo contexto victoriano. Clave número dos. Estamos ante un grupo de niñas cuyo estilo de vida se ha visto totalmente comprometido, teniendo en cuenta que han desaparecido todos sus referentes. Padres y las personas que les han ayudado a educarse hasta ese punto han desaparecido completamente en un ataque totalmente cruento y fortuito. Y su intención está entre ajustificar y vengar a esos familiares perdidos y sobre todo recuperar lo que viene siendo la forma de vida de los Storm. Clave número tres. La novela tiene elementos muy atractivos en un primer momento prometiendo tener entre nosotros una lectura como mínimo entretenida, llena de aventura. Sin embargo, nos encontramos con un libro bastante pueril, una novela que determina de concentrarse en los detalles adecuados hasta el último momento y cuando lo hace da esa impresión de tener un desarrollo muy plano, muy simple, que no llega a ahondar en las partes interesantes que habrían podido explotar con esta novela. Clave número cuatro. Los personajes los valoré siendo muy consciente de que El gran desrasco es una novela que está realizada de forma correcta. Sí que es cierto que podría haber dado mucho más de sí, habernos encontrado con personajes que no fueran meros y planos estereotipos, que están muy apegados a la expectativa que se tiene de ellos, que no termina de despegar. Sin embargo, son la única clave para mantener al lector y sobre todo teniendo en cuenta que cualquier giro que se alejara un mínimo de lo predecible y obvio lo valoré mucho. Clave número cinco. Sobre la narración destaca una estructura bastante caótica, los discursos un tanto repetitivos con falta de carácter. La prosa carece también de absoluta personalidad, por lo tanto es bastante difícil identificar a los personajes según va narrando, teniendo en cuenta que sus discursos se van estremezclando a lo largo del relato. Las descripciones son tremendamente superflash y las reflexiones están más que masticadas. Deja la impresión de que ha habido muchas correcciones y cambios que ha ido sufriendo la historia durante su desarrollo y que tras todas esas adicciones y me imagino que extracciones de texto, no ha habido una integración armoniosa con el relato original. Clave número seis. Teniendo en cuenta que estamos ante las aventuras de aguerridas piratas juveniles y que sí que se advierte cierta mejora a lo largo de la lectura, queda bastante lejos de lo que da a entender a Siropsis de la historia. Por otra parte, la ambientación es un escaso cortinaje con un contexto prácticamente atemporal, ya por último, la inclusión de personajes masculinos para propiciar la trama romántica me resultó extremadamente forzada e innecesaria. La verdad es que es una lectura cuyo contexto llama bastante la atención en un primer momento, por lo menos a mí me resulta muy atractivo. Y por otra parte, el hecho de tener cinco personajes femeninos supuestamente llevando la batuta durante la historia también pues tiene su atractivo. Se convierte en una lectura bastante por ir así que os animo a que seáis vosotros mismos los que la descubráis y me contéis qué os parece a vosotros. Y eso es todo por mi parte, recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña. Decidme vosotros en los comentarios que os ha gustado esta novela si ya la habéis leído o que os dame la atención si todavía no la habéis hecho. No olvidéis suscribiros, dar a like si os ha gustado el vídeo y compartidlo. Y nos vemos en el próximo.